Que Dios y María Santísima te bendigan, amado hermano, que alegría que estás hoy aquí en nuestro canal Misionera Predicadora. Somos una comunidad de oración virtual donde todos los días subimos oraciones en la mañana y en la noche y oramos especialmente por la familia y por tus hijos. Déjanos aquí abajo en los comentarios tus intenciones, tus necesidades y si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.